En este programa especial le mostraremos una investigación donde le presentaremos la existencia de seres humanos con seis dedos perfectamente desarrollados en manos y pies y la posibilidad de que esta rara característica transmitida genéticamente sea el resultado de un antiguo contacto entre el ser humano terrestre y visitantes de otros mundos. La polidactilia, también llamada hiperdactilia, es una rara condición genética que provoca que algunos seres humanos nazcan con uno o más dedos de lo normal en pies y manos. Existen diferentes tipos de polidactilia, lo más común es que los dedos extras no estén bien desarrollados, lo que por motivos estéticos y funcionales, estos son removidos quirúrgicamente a una temprana edad. Se calcula que una de cada 500 personas que nacen en el mundo presentan algún tipo de polidactilia, pero como ya mencionamos, casi siempre estos dedos son removidos. ¿Pero sabía usted que un pequeño porcentaje de las personas que nacen con más dedos de lo usual los tienen perfectamente desarrollados y son funcionales? ¿Podría ser esto una señal de un antiguo contacto con seres extraterrestres de seis dedos? El contactado suizo Billy Mayer es una de las personas que ha ofrecido un mayor número de evidencias con sus contactos con seres humanos de otros mundos, fotografías, películas, sonidos, numerosos testigos, profecías, información científica que ha sido confirmada en el transcurso de décadas. En un reciente reporte de contacto, transcripciones de las conversaciones que Mayer ha mantenido con los seres extraterrestres, se ha confirmado que algunos ancestros más lejanos del Homo sapiens tienen seis dedos y que esta es la razón de que hoy en día, esporádicamente, aparezcan personas con estas características físicas. Durante el contacto 835 del 18 de febrero del año 2023, se dice lo siguiente. Los antiguos que llegaron aquí tenían 12 dedos en pies y manos en vez de 10. Ellos se mezclaron con los terrícolas de aquel tiempo, por lo que todavía ocurre hoy en día que los descendientes muy lejanos nuevamente nacen con 12 dedos en pies y manos. Adicionalmente, hay una tribu indígena entera, aún sin contactar, que vive en la jungla sudamericana, donde todos tienen 12 dedos, por supuesto, los 12 dedos en pies y manos son llamados deformidades o términos similares por los científicos terrestres. Es desconocido para ellos, después de todo, que es algo completamente natural, que fue traído en el pasado y que a través de la herencia, puede aparecer aquí y allá en terrícolas, cuyos ancestros muy remotos se mezclaron. Sin duda, son afirmaciones impactantes, pero ¿ha encontrado la ciencia terrestre alguna prueba de que las personas con polidactilia son de hecho normales y no sufren de una enfermedad corporal? De acuerdo a un estudio científico publicado en la prestigiosa revista Nature en el año 2019, la polidactilia, cuando los dedos están bien desarrollados, no tiene una desventaja de ningún tipo. Es decir, que los dedos extras no son un estorbo ni mecánicamente al realizar actividades, ni para el cerebro al tener que controlar más dedos. Según los científicos, el tener más dedos representa de hecho una considerable ventaja, otorgando la posibilidad de realizar con una sola mano acciones que para otras personas requeriría de dos manos. Durante el estudio, al analizar cuidadosamente a personas con seis dedos en cada mano, se descubrió que existían huesos, ligamentos, músculos y nervios extras que dan fuerza y habilidad a estos dedos. También al estudiar los cerebros de las personas con polidactilia, se encontró que el cerebro se adapta perfectamente a tener más dedos en cada mano y no provoca ningún tipo de confusión mental. De hecho, estas personas pueden realizar actividades mucho más complejas. Este estudio demuestra que de hecho, el tener más dedos en cada mano es una gran ventaja evolutiva. Esto ha llevado a investigadores de la Universidad de Londres a crear un dedo extra robótico. Un dedo que, como muestran las imágenes, otorga una mayor flexibilidad y habilidad a sus usuarios. ¿Podría una hipotética raza extraterrestre haber llegado a esta misma conclusión y así haber modificado su cuerpo para tener más dedos, o será esto el resultado de un proceso evolutivo distinto al terrestre? En nuestro planeta, la gran mayoría de los mamíferos, incluso aquellos muy distintos al ser humano, como son los murciélagos y las ballenas, así como un gran número de reptiles y anfibios, tienen 5 dedos. Si estudiamos cuidadosamente los huesos de todas estas criaturas, se puede pensar que tenemos un ancestro común, y los huesos y articulaciones se fueron modificando a través de un largo proceso evolutivo. Entonces, ya que se ha comprobado que existen seres humanos con 6 o más dedos en cada mano y pies, y que esto no es una deformidad, sino una característica genética ventajosa. ¿De dónde salió? ¿En verdad tuvimos contacto con seres extraterrestres con 6 o más dedos? En la segunda parte de este especial, le presentaremos ejemplos que demuestran que la polidactilia no es un fenómeno moderno, sino que ha existido desde la más remota antigüedad, característica que para nuestros ancestros estaba relacionada con los seres que vienen desde las estrellas, y que otorgaba a sus poseedores un estatus especial, casi divino. También hablaremos de un expresidente de México, que podría ser un descendiente directo de estos seres extraterrestres.